La historia de un pueblo con mar La historia de un pueblo que en más de 100 años de vida Muchas veces vio su espalda Y otras Se paró con la frente bien alta Pero siempre Rodeado de niños Aquellos niños que siempre Miraron el mar Y soñaron El pueblo de la provincia de Buenos Aires Está bien, pero bien conformado Cuando tiene un intendente Un comisario Un cura y varios locos Cuando yo era chico Era chiquito, mi mamá Tenía solamente dos calles asfaltadas Un barrián Que no te cuento Las romerías Lástima que no siguió Y de repente en primer invierno Venía una sudestada Y se llevaba todo Se llevaban todo Se quedaban sin nada Se notificó que se iba a hacer un murallón Mi madre pidió la palabra Y la gente de Hidráulica Parece que muy petulantemente Le respondieron después que ella habló Perdón señora ¿Usted es profesional? Los recuerdos Se embellecen con la nostalgia Para nosotros Tomar sol no existía Era el mar Y se completan Con la imaginación Miramar La mirada de un niño Muy pronto